Hemos visto muy bien en la pretemporada, al parecer ganaste la pulsiada por la número 12. ¿Qué te hace sentir esto ya estar viajando con el plantel regularmente y ser del primer equipo? No, contento por la oportunidad que está dando el profe, quiero seguir sumando citaciones y además poder jugar. Bueno, supongo que tu sueño siempre fue llegar al primer equipo del CDA. Mucha gente nos ha preguntado por ti, ¿tiene algún referente del fútbol chileno o del fútbol internacional? Yo creo que para mí Claudio Bravo es el referente de muchos arqueros porque es el que está en la selección. Pero igual para mí Fernando Hurtado es una gran persona, un gran referente, me ha enseñado arte y lo estimo a arte. Bueno, y en lo personal, ¿cómo ve este año del CDA? ¿Se viene el partido contra Calera? ¿Qué han hablado ahí a nivel interno? No, con mucha ambición, queremos sacar un buen resultado en el viaje a Quillota, hacer un buen partido y hemos trabajado bien en la semana, así que esperemos ganar el mañana.